Muy bien, gracias Lisbeth. Bueno, tomarse un poco de agua, tomar mucha agua para hidratarse, usar colores claros y no ponerse al sol entre 11 y 4 de la tarde. Bueno, señores, en el ámbito deportivo, noticias importantes. Fueron recibidos los boxeadores que el sábado pasado ganaron los títulos mundiales, la avispa Pueyo y Héctor García, y eso es sumamente importante porque sirve de motivación para otros atletas. Pero eso es en el boxeo, en el voleibol, nosotros, ahí está, ahí está la llegada de los boxeadores en compañía del señor Camacho, ministro de deporte, y ahí está la joven que es la promotora. Qué bueno que el boxeo es un deporte de gente humilde de los barrios. Muy raro usted ver un blanquito practicando boxeo. Y entonces ahí están los dos campeones y ojalá que puedan durar mucho tiempo. Tienen 60 días para enfrentar un nuevo contricante. Eso es en el aeropuerto El Aila. Bueno, dejamos el boxeo y vamos a señalar que le ganamos ayer a Puerto Rico y estamos invictos 3 y 0 en la Copa Panamericana de Voleibol que se está efectuando en Hermosillo, México. Hoy descansan las reinas del Caribe y mañana estaremos enfrentándonos a los Estados Unidos, que es una gran potencia mundial en ese deporte. Otra noticia buena, mi profesor, mi entrenador, Fernando Teruel. Recuerden que el baloncesto de La Vega se transmite por aquí, por Canal 25, los viernes y los domingos, y el Fernando Teruel lleva honrosamente, el bajo techo, el nombre de este gran propulsor del baloncesto. Ahí en la foto, cuando él era miembro del pabellón de la fama del deporte dominicano, Teruel me dirigió en muchas ocasiones, me enfrenté a él, un gran amigo, un gran ser humano. La Liga Nacional de Desarrollo Sub-22 se le dedicó a él. Es un hombre, un obrero del deporte. Es presidente de la Abadina, funda, primer presidente de la Asociación de Baloncesto de La Vega. Así que trataremos de estar ahí en septiembre, a final de septiembre, cuando se lleve a la inmortalidad. Y él lo merece al pabellón de la fama del deporte dominicano. Que hay que crear un capítulo para los entrenadores, que no hay en Estados Unidos, si los entrenadores de baloncesto entran automáticamente. Mire, lo que está sobre el tapete es el partido de mañana de la Selección Nacional de República Dominicana frente a Panamá, 8 de la noche, y va en Televisión Nacional por CDN Sport, Canal 38. Mañana todo está vendido y es un espectáculo. Ahí está Ángel Luis Delgado, figura importante de nuestra selección debajo del canasto. Cris Duarte está de Santiago. Víctor Liss, Ángel Núñez, que son de Santiago. Y ahí está Víctor Liss y Eloy Vargas. Son jugadores de la ciudad de Santiago. Ahí está Víctor Liss, el capitán de nuestra selección. Así que buenas vibras. República Dominicana tiene 4 ganados, 2 perdidos. Panamá tiene 2 y 4. Ese es Jim Montero, que estuvo practicando con el equipo de los Knicks de Nueva York. Y hay un buen ambiente. Bueno, dejamos ahí ese compromiso de mañana y decir que la NBA se resolvió parte de la novelita de Kevin Durant, que quería irse a otro equipo. A Atalanta le estaba ofreciendo, como le dije el pasado lunes, le estaba ofreciendo también Memphis, un gran paquete, pero decidió quedarse con Brooklyn Nex. ¿Tienen ellos para ganarle a Boston y a Milwaukee Bucks? Creo que no. Solamente con Carl Irving y Kevin Durant, ellos no pueden ganarle a Milwaukee, a Boston. Ellos tendrán que ir buscando algunas piezas y vamos a ver qué sucede con ese equipo de Brooklyn Nex. Tendrán también al australiano, que no pudo jugar la temporada pasada, Ben Simmons, y vamos a ver cómo le va. El balonceto de San Francisco de Macoristi tiene el próximo lunes su rueda de prensa en el ayuntamiento local. Eso me indica a mí, como buen observador, que el inmortal del deporte de la región nordeste, Siquio ONG de la Rosa, que es el síndico de San Francisco de Macorís, va a hacer un aporte al torneo de balonceto por el presupuesto participativo. Ya lo han hecho otros alcaldes, y Siquio, que es un deportista corredor de 100 metros planos, representando a San Francisco de Macorís, va a hacer su aporte. Santa Ana, que es el club campeón, ya lleva a Robert Glenn, a Gerardo Suero, y a Brian Martínez, el aviador, además de un buen material nativo. Así que hay una buena competencia. El miércoles es el torneo. El lunes yo le traeré el calendario, y el miércoles, o el miércoles para hablar de los partidos y la serie regular, son cinco equipos en San Francisco de Macorís. Por ahí está la imagen, señores directoras, de la rueda de prensa, que será este próximo lunes. Dos partidos con cada equipo, como son cinco equipos, son ocho encuentros, eliminan dos de los cinco equipos, se siente el primer lugar, segundo y tercero un 3-2, y la final un 5-3, con el ganador de la serie del 3-2, con el que se sentó. Así que hay un buen ambiente en San Francisco de Macorís. Las empresas se han volcado a patrocinar los cinco equipos, y se jugará en el pabellón bajo techo Mario Ortega, el águila, que estuvo casado con la pintora Bermúdez. Hoy hay partidos temprano en el béisbol de las grandes ligas, y como siempre, cuando hay partidos le traemos los resultados, para que usted se entere de cómo van los partidos en el béisbol de las grandes ligas. Decirle que Sandy Alcántara de los Marlins es un candidato al premio Saint John de la Liga Nacional con los Marlins, pero no le ha ido bien en los últimos partidos, y vamos a ver si él puede enderezarse en estos próximos partidos, y le puede ir mucho mejor, y tener un hombre como Pedro Martínez, dominicano, que ganó el Saint John de la Liga Americana. Los Bravos de Atlanta están derrotando en este preciso momento siete carreras por cero a los Piratas de Pittsburgh. Hay una lucha interesante entre Atlanta, el equipo de los padres de San Diego, los Phillies, así que Atlanta ganando siete a cero en la alta del séptimo a los Piratas. Y los Gigantes y los Tigres del Detroit en la parte alta del quinto episodio están cero a cero, o sea que ese es un partido de picheo en el día de hoy en el béisbol de las grandes ligas.